Para poder realizar una animación básica lo que vamos a hacer es, bueno en este caso yo voy a poner una esfera, aquí la tengo y voy a poner también una esfera pequeñita, la idea es que a esta esfera pequeñita le voy a bajar inclusive los segmentos aquí en la parte derecha tengo lo de los segmentos, lo voy a bajar, ahí está porque como va a estar pequeña pues no necesito que tenga tanta resolución ahora, voy a generar en el menú donde dice create, aquí arriba, se llaman shapes estos shapes son pues líneas o figuras o trazos, voy a generar lo que es un círculo digamos de esta forma, entonces este círculo lo voy a poner aquí esta figura, lo que es el plano, me voy a ir a la opción donde dice animation, constraint y que dice path constraint, esta opción, voy a seleccionar lo que es la órbita y automáticamente me va a poner el, este pequeño, como se lo podría decir, órbita el pequeño mundito que acabé de hacer, en la parte de abajo se van a encontrar con un timeline este solamente es de 100 fotogramas, estos fotogramas pues están dados por la cantidad de cuadros o frames por segundo, son 100, por lo tanto serían, si estamos manejando 24 frames por segundo serían alrededor de casi 4 segundos, entonces si yo muevo, si se fijan, ahí está la animación de izquierda a derecha, si, si yo muevo el shape, en este caso, si yo lo roto fíjense que también se rota lo que es este, si, si yo quisiera generar otros pues obviamente lo único que tengo es ctrl c, ctrl v y lo genero ahora, como le hago para exportarlos a unity, lo que voy a hacer es, menú max export y voy a seleccionar aquí la carpeta donde voy a exportar, en este caso aquí la tengo, le voy a poner planeta con animación básica, aquí en donde dice autodesk, tenemos fbx, pero yo lo tengo que cambiar, bueno si lo vamos a dejar en fbx, si, fbx y le voy a dar save, cuando le doy save me va a mostrar una ventana de diálogos e información, en donde cual, yo tengo que mostrar la geometría, si quiero hacer smooth o algo ahí, lo selecciono, que quiero exportar muchas de las veces, pues podemos exportar todo lo más, donde dice animation, vamos a darle la opción, tiene que estar habilitado esto de animation, si no el planetita no se mueve, y donde dice bake animation, debe de estar habilitado de tal fotograma a tal fotograma en este caso tenemos 100, si, si nosotros quisiéramos que nuestros fotogramas o nuestro timeline fuera más, tendríamos que modificar primero nuestro timeline para que nuestro planetita se moviera de esa forma, ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso pues activar todas las diferentes opciones y nota importante, unity maneja y hacia arriba, 3d max y otros programas manejan el, como se le llama, hacia arriba, otra opción, sale, entonces un ejemplo, fbx file format, aquí todo está bien, axis conversion, asegurarse que diga ya hacia arriba, si yo lo exporto con z hacia arriba, mi modelo va a salir acostado, si, si lo pongo con ya hacia arriba, mi modelo va a salir normal, porque unity detecta que ya es hacia arriba, si, entonces, hay que checar las conversiones, y le voy a dar aquí ok, lo va a generar, y en unity, ya lo vamos a poder visualizar.